¿Qué puedes contarnos de la futura subida de Libia en Ciudad Real? La alcaldesa de Ciudad Real se comprometió a bajar el Libia en su programa electoral y lo que ha hecho y lo que hace años, tres años, es subirse a los vecinos. Y lo hace de una forma importante y clara porque la alcaldesa de Ciudad Real ha endeudado el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque ha hipotecado el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque hace dos días hubo que pedir un crédito extraordinario para pagar las ferias que se celebraban por la tarde en Ciudad Real. Y la única forma que tiene la alcaldesa de Ciudad Real de tapar sus agujeros financieros es metiendo la mano en los bolsillos de los ciudadanos. Los vecinos y vecinas de Ciudad Real no se merecen una alcaldesa que lo que hace es atacarlos día tras día. ¿Qué solución le propondríais vosotros en lugar de subir al Libia? ¿Cuál lo propondríais? El Libia hay una parte que no puede gestionar el Ayuntamiento, que es la base, pero el tipo impositivo sí lo puede modificar el Ayuntamiento. Va de un 0,4% a un 1,1%. En Ciudad Real tenemos un 0,92%. El Ayuntamiento de Ciudad Real debería bajar ese tipo. Y otra opción es establecer bonificaciones en el Libia. Si no se baja el tipo, siempre se pueden establecer bonificaciones para determinadas viviendas y para determinados colectivos que hagan que no tengan que sufrir año tras año esta subida. Hay soluciones, soluciones mejores y más fáciles y menos gravosas para los vecinos que cargarles en la cuenta su vida que en algunos casos han superado los 50 y los 60 euros en relación al 2013. Comentabas antes que estaban incumpliendo una promesa electoral. ¿Por qué? Porque tiene un programa electoral en que la página 31 dice claramente la señora Romero nos comprometemos a bajar el IBI, que es el impuesto más importante del Ayuntamiento. En un programa electoral que llamaba Centrados en Ti. Yo creo que la señora Romero no estaba centrada en los ciudadanos. Estaba muy ocupada en hacer daño a la economía de los ciudadanos. En el año 2015, en mayo, son las elecciones. Tiene una oportunidad de demostrar que le queda algo de credibilidad. Si no cumple esta parte económica importante de su programa electoral, pensamos que los vecinos y vecinas de Ciudad Real no deberían confiar en ella. ¿Cómo creéis que va a afectar esta medida a los vecinos de Ciudad Real? Porque esta crisis todavía continúa. La crisis continúa y además en Ciudad Real no hay ninguna medida para creación de empleo. Estamos viendo como la mayoría de las tiendas de toda la vida están cerrando. No hay empresa, no se crea futuro en esta ciudad. Con lo cual, se está pasando mal. Y lo que no puede hacer el Ayuntamiento es subir los impuestos una y otra vez. Y además no puede subirlos porque no se ve en la ciudad dónde se emplean esos impuestos. Porque las subidas impositivas tienen que tener una influencia en la vida de los vecinos. Y aquí no hay planes de empleo. El Ayuntamiento se ha gastado ciento setenta y pocos euros, setenta mil euros en planes de empleo. Los únicos planes de empleo son de la Diputación de Ciudad Real. Porque no hay medida de apoyo a los empresarios. Porque no hay medidas de apoyo a la hostelería. Con lo cual, esa subida de impuestos no beneficia a los vecinos y lo que está haciendo es atacarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!